¡Suscríbete al canal! 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 ya le puse enter, gracias, si claro, si estoy listo, dice tu jornada, tu aventura está por empezar, si claro, 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 si desafíos pokémon, vamos 10 años Dice, la familia Pyros vive en Belvash City, en Thandor, ok, la región es Thandor, a la madre dice así, pinche Saiyajin, wey, soy un Saiyajin, wey, quien dice que, quien dice que el pokémon no puede ser Saiyajin, ah wey, wey, mi mamá parece, acá pinche malvada, Lucid, Lucid, es una brillante científica y una experta en energía nuclear, a la madre, pinche mamá más loca, ok, Simón, Simón, lo que me preguntó era si era yo, era mío, para el que estaba allá, ok, ya está la mamá, cabrón, has terminado los diagnósticos, yes, lo he, digo, yes, sí, sí, lo he hecho, todo parece estar perfectamente trabajando, el generador está bien, está trabajando bien, excelente, muy bien, dice, si todo el mundo ha terminado su trabajo, se pueden ir, supongo, ah, jefa, tiene que ver esto, fuerte, ok, strange, la temperatura parece estar normal, ok, parece estar, tenemos que reiniciar el termostrato, oh, ok, sí, Simón, Simón, ok, no quiero saber nada de la historia, ah, vamos, que va a pasar, va a afrontar el mundo, oye, este, vamos a ver, corran, salgan de aquí, ahora, Lucid, tú también tienes que salir, what, ¿dónde va? a huevo, como buen hombre, la, va a dejar a la mujer, a la chingada, así, no, wey, si no quiero salir a la chingada, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ok, escapado, excepto Lucid, eh, ella nunca fue vista después de ese día, ya nunca fue vista, después de haber perdido a su esposa, a, o sea, la pérdida de su esposa le produjo un, un efecto muy grave a, un profundo efecto a Kelly, o sea, el papá, su personalidad cambió, él fue frío y dedicado en el trabajo, ok, él fue promocionado jefe, o chief, pues sí, de los mayores, ¿no? de Tandor Pokémon Rangers, o sea, de los Pokémon, ah, nos fuimos, nos mandaron a Monkey Town a nosotros, 10 años pasaron, ok, sí, 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 claro, 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 sí, sí, claro, claro, ¿por qué puedo ir a una historia tan larga? dice, Pairos, ven, baja las escaleras más tarde, ¡oh! no mames, somos un niño, wey, somos un niño, quedo con el espacio y no hago nada, ¿qué es esto? Ok, bochila Oh, está bueno el inventario Es que futurista Con Z uso los zapatos Pero no tengo zapatos No puedo usar nada Esa Nintendo Oh, tiene un Wii U, nomás me quiero un Wii U Oiga Pyrox Este es un gran día Sí, sí, claro, claro, claro Sí, claro, abuela, abuela, hablas mucho Abuela, abuela, ya, ya, por favor, abuela Abuela, abuela Ya, ya, tenemos los zapatos Que corren Claro, claro, sí, claro, ¿por qué no? No llores, abuela, yo sé que voy a ir Pero no llores Regresaré con mi pinche Este Dios Pokémon Y te vas a cagar en los pantalones cuando regreses con él A huevo, podemos correr Bien Lento, ¿verdad? Moketown Wow Uy, qué buenas gráficas tiene, por cierto, pinche Pokémon Ni un memes Ni Ni Pokémon Sol y Luna van a tener estas gráficas, güey No mames Ok, no Creo que eso ya es peligroso No hay que ir por ahí Ok, bueno, vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir? Ok, está en mi casa Vamos a la casa siguiente Vamos a encontrar al profesor, supongo Ok, señor Señor Se me olvidan los controles Denme algo, oigan, denme algo Esa Pokémon no me interesa Oye, tú, dame algo Eh, paro, o sea Ah, hoy vas a salir de tu casa, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro Sí, sí, claro Claro, claro Oh, hemos obtenido un caramelo raro Esta casa por alguna extraña razón no tiene entrado Muy bien No sé cómo le entran ahí Por la chimenea, supongo ¿Tú por qué casa sin entrada? ¿Qué pedo? ¿Qué onda esta casa? Hey, qué onda Tú fuiste al que El que abandonó a mi mamá Hey, qué onda Ahí es el que vas a recibir tu primer Pokémon, ¿verdad? Sí, claro Eso es realmente emocionante Ya, yo me imagino Oh, yo recuerdo ese día como Hace muchos años Muy bien, muy bien Sí, claro, claro, claro Claro, claro Claro, claro Ah, no sé por qué hablan tanto aquí Este es un cuarto idéntico al mío ¿Por qué las casas? ¿Por qué mi casa no es diferente? Señora, oiga Ah, me olvidé de los controles Eh, sí, sí, claro Hey, hola Ah, ajá, ok ¿Tú? Las generaciones increíbles Ah, sí, claro, claro ¿Hay que me dé algo? Nadie, nadie Tú Ok, sí Todos están tranquilos En paz Madre Dice Pokémon Rojo La versión Pokémon Rojo Eh, me lleva a explorar La región Canto Entrené un equipo Pokémon y Y vino un Un entrenador Un maestro Un maestro Pokémon, digamos así Un entrenador maestro Sí, claro ¿Por qué no puedo? O sea, ¿dónde tengo que ir? Aquí, Tense Ah, dices Es una roca muy fuerte Pero no tiene Necesitas un Pokémon Para romperla, ¿no? Sí, sí, ya lo sabemos Ah, hacia arriba ¿Qué no hemos ido? ¿Y tú? Sí, claro Oh, sí Soy un anciano Oh, oh Muchos Pokémon Se encuentran en Tandor O sea En una región nativa Sí, claro, claro Sí, son nativos Los pinches Pokémon Claro, claro Mira, hay Pokémones ¿Por qué no puedo agarrarlos? ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Dice ¿De dónde crees que vas? ¿O qué estás haciendo? No sé qué dice No vas a ir a Dice Estás tratando de llegar A la otra vez Que yo Quieras tener Mejor Pokémon No creo que vaya a pasar eso Porque yo voy a tener El Pokémon más fuerte Primero Trato de atraparme Pyrox Malita sea A ver ¿Qué tipo de Pokémon hay? Ándale Ahora el pinche profesor Tiene más Un lobotorio más grande Hola chicos ¿Cómo están? Ahora vamos a bailar Un poquito Taratara Ok, ya Sí, sí, sí Claro, claro Claro, claro Sí, sí Dame mi Pokémon Dame mi Pokémon Ah, dice Un test Dice Yo no he estudiado Para ningún test O sea, un examen Ok Si no necesitan Estudiar Sí, sí, sí Claro, claro Los Pokémon Los primeros Pokémon Son los más fuertes Puta madre No A la madre No sé ni qué respondí Pero me dijo Very good Dice Dice Lo hace que putas Dice Dice ¿Cuál es tu motivación Para ser un Pokémon Un entrenador Pokémon? Yo quiero ser el mejor A la pelga Me la pelan todos Putos Creo que respondí Todo en rojo Pyrox Sí, claro Vamos Dame mi Pokémon Dame mi Pokémon Tú eres un entrenador ofensivo Sí, claro Me gusta mucho Protajeram Eso sí Tenemos a Raptor Somos un dragoncito Sí, sí Démelo todo Démelo todo ¿Por qué aquí no te dan a escoger? Bueno Realmente te dan a escoger Porque si escoges Todas tus respuestas en verde Pues te dan el verdecito Te pones tus respuestas en azul Pues te dan tu azulito Pero bueno El mío Es Este El mío es el fuego Siempre El inicial Así que bueno Eh Raptor Hey Ya me Tyre No sé que sea Tyre O sea Creo que Ya me desesperé de De esperar Dice Pero ya tiene su Su inicial ¿Cuál es el mío? El hierro El hierro A huevo Le dieron el gato verde Sí El enfermo Épico Enfermo Ok Sí Mi primer Pokémon Dice Pairos usted es un Pokémon Y yo tengo Pokémon ¿Por qué no? Eh ¿Por qué no Hacemos una batalla? Como siempre ¿Verdad? Oh por favor No en el laboratorio A huevo Mi primera batalla Vamos a trateo Ok Tengo que ir a pelear 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 Vamos Rasmor Vamos a pelársela a ese güey ¿Qué quiero hacer? Pelear Claro No me hacen los ataques en inglés A ver A ver ¿Qué es Ember? Ok Eh Se supone que siempre Subimos al nivel 6 Ok Bueno Esa pelea fue muy fácil Pero pero ¿Cómo? Si yo voy a ser el mejor entrenador Eso es imposible Un buen entrenador Nunca perde Yo yo Se va llorando Dice Por favor no llores Teo Ya le he recuperado Su Pokémon Claro 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 Mi idea es muy bien Sí claro claro Ya 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 Déjeme ir Déjeme ir por favor Quiero seguir adelante Vamos Vamos Ok El güey se fue llorando Dice Yo voy a ir a la ruta 1 Ok Sí claro Bueno Nos vemos allá Entonces vamos a ir allá A explorar nosotros Mockitown Y otro Pokémon Mira Que guay Le he hecho hasta el agua Ya vámonos No importa Vamos A la hierba A la hierba alta Que era por acá No Era por acá Me gusta la jugabilidad Oh mira Quien es aquí Hey Aquí Pyros Este Quiero enseñarte Cómo atrapar Pokémon Sí claro Ya saben que lo primero Es el tutorial ¿Qué dice? Ah Ajá ¿Era en la casa? ¿What? Pero que tiene que Que tiene mi casa No Esta no es mi casa No Aquí no No Chingada madre Vamos a mi casa Creo que era mi casa Te peco Que ya no sé a dónde ir Oh mira Aquí es Oh Ok Dice ¿Qué es lo que le has dicho A mi hijo? Dice Él Él ha subido Corriendo Llorando Y ha cerrado la puerta Él no me platicó Que Lo que estaba mal O Ya bueno Da igual Problemas con los hijos Oh Sí claro 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 Sí Vamos Vamos Ah bueno Ya le explicamos Por qué estaba llorando Y todo el pedo Sí Claro Claro Vamos Vamos A tal parece que aquí Nuestro contrincante O sea Nuestro Compañero Arche enemigo Que siempre nos está peleando Es un pinche llorón Bueno no Es como que un poquito más ¿Cómo le digo? Más sentimental Que otro Que los juegos de Pokémon normal Ya que siempre nos están echando Mierda O sea que siempre nos está Nos está peleando De que somos unos Perdedores Yeah Tengo el Poképot Es algo de Metapot Este Este Y Y ahora está un poquito más Como que llora Como que se siente más débil Y su puta madre Aquí quiere ser mejor Ok Bueno Vamos con el profesor Ahora ¿Qué nos dice? Sí, sí, sí Ya déjeme ir señor Señor No quiero besarlo Señor Señor Alejese de mí Señor Ah No señor Ok, ¿está buscar el profesor? Eh Jaja Sí, claro Ok, ahora Miren Detenidamente O cerco Sí, claro Sí, podemos encontrar A ver Pokémon En cualquier lugar Pokémon Típico que te enseñan A capturar Así en la vida real Aquí Sí, claro Yeah Tenemos un Pokémon Mira un Pokédex Yeah Tenemos Pokébolas Se supone que son Cinco Creo O diez Sí, sí, sí Claro, claro, claro Sí, sí Ya déjeme ir señor Ok Tenemos un número Creo ¿Qué tenemos? Adiós Adiós Compañero Adiós Muy bien Muy bien Ahí entonces Tenemos a nuestro Pokémon Y... A ver Espera Típico que ahora no puedo correr Espera Ah, pinches Ok ¿Cuántas Pokébolas tenemos? Ah, tenemos cinco Medicina Ok Perfecto Muy bien Entonces vamos adelante Ruta Número Uno Tenemos Dos caminos Arriba y abajo Oh Hey Tengo un nuevo Pokémon Quiero ver tus Así Tu Pokémon Ok Vamos a tener Nuestro segundo combate Hoy ¿Qué es eso? Vamos Raptors Vamos a pelear Vamos a pegarle Una pinche flameadita Au Uy Que si te mueres Vamos a pegarle otra Otra flameadita Él me va a pegar primero No te mueras Uy Ah, ese sería que nos murió No te mueras Uy ¡Yay! ¡Los ganadores! Toma nivel 6 ¡Yay! Ok Ya valí madre Ah, me va a matar Ah, valió madre Sí, claro, claro Ok Bueno Hemos perdido O sea No pensaba Que fuera tan difícil La primera batalla Espérense Voy comenzando Culeros Ok, bueno Ya vi que para allá no es Vamos hacia abajo entonces Ok, no Con ella no voy a ir Quiero atraponer mi primer Pokémon Vamos Primer Pokémon Ven a mí Sí Ay, uy ¿Qué es eso? Un Kubu Vamos Raptors Vamos a pelear Vamos a pegarle Ok Ok Me voy a bajar la velocidad Y me ven Vamos a tirar Una Pokébola Oh, pero que ¡Qué tunches gráficas! Ah, ¿no se quedó el culero? Ok, sí me quito el video Vamos a pegarle otra vez Vamos a bajar la velocidad No, 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 no Un Pokébola Sí Vamos Quédate Yeah Tenemos Un Kubu Yeah Fue agregado a los Pokédex Ah, qué feo está Pero bueno Ahora sí me dan experiencia Qué bueno Qué genial A ver si puedo guardar Ah, sí Ya hemos guardado Y bueno, gente Hasta aquí voy a dejar esta parte de Pokémon Uranium Este nuevo jueguito Se ve muy interesante La verdad Me gustó, me gustó Me gustó como comienza Así que bueno Dale manito arriba Si te gustó Compártelo con tus amigos Y comenta abajo de este video también Y bueno Y si también quieren descargar este Pokémon Le dejo el link en la descripción Se lo tengo que buscar otra vez Porque no lo tenía No lo tengo ahorita Así que bueno Nos vemos por otra Gracias por verme Adiós Woohoo Yeah Yeah ¡Gracias!